Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de zapatillas.com Para el vídeo de hoy os traemos un clásico del running, las Nine Flays Experience. Estas zapatillas ofrecen un ajuste muy similar a la de un calcetín. Es una sensación flexible, cómoda en la pisada, gracias a su fabricación en malla, en el talón y un punto suave en el empeine. El diseño de las Nine Flays Experience 7 ofrece ligereza, son transpirables y tienen un agarre perfecto. Estas zapatillas son perfectas para el deporte y sobre todo para las carreras prolongadas, gracias a su suela en un corte de láser. Posiblemente las Nine Flays Experience sean una de las zapatillas más flexibles del mercado. No dudes en comenzar la carrera con Nike y consigue tus nuevas zapatillas en nuestra tienda online, en nuestra tienda física y zapatillas.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!